Hoy queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es el mundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. Ganamos. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Y déjenme decirles algo. Hemos estado asegurándonos que toda la información de este proceso se recogía y se reportaba. Desde temprano en la mañana, habían tres sondeos a boca de urna independientes y autónomos que comenzaron a dar resultados contundentes, impresionantes. A lo largo del día también, con los quick count o los conteos rápidos, fuimos monitoreando cómo iba la participación. Ahora, 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 esto es una participación histórica. La cantidad de gente que fue a votar hoy. Cuatro, quick count, conteos rápidos, autónomos e independientes, que dieron los mismos resultados que las encuestas de boca de urna. Adicionalmente, en este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones, hermanos. Felicitaciones, hermanos. Bueno, van a foto. Ay, perdón. Uy. Cuando digo que todo el mundo lo sabe, lo que aquí pasó, empiezo refiriéndome por el propio régimen. Ellos sí saben lo que pasó y lo que pretenden hacer. Esto lo sabe toda la comunidad internacional. Toda. Toda. Hasta los que fueron alguna vez aliados. Saben lo que pasó en Venezuela y la forma como la gente votó por un cambio. Pero lo más importante es que esto lo sabemos los venezolanos. En todas las comunidades, los pueblos, las aldeas, lo que la gente hizo para llegar a votar. La alegría de encontrarse. La esperanza de un cambio y una transición pacífica. Todos sabemos lo que ya pasó. Ya pasó. No solamente los habíamos derrotado. Política, moral y espiritualmente. Hoy los derrotamos con los votos en toda Venezuela. Eso pasó hoy. Pero además, también lo saben los miembros del Plan República, los ciudadanos militares. Ellos estuvieron allí, en primera fila. Vieron la gente con alegría, con esperanza. Organizados de forma cívica, pacífica y abriendo los brazos a todo el país. Lo saben. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros, los venezolanos, de cada uno de nuestros militares. Lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad. Y por eso hoy le quiero pedir, le queremos, en nombre del mundo próximo y electo presidente de Venezuela, a cada uno de nuestros miembros de mesa y testigos que siguen en los centros de votación porque nos siguen llegando actas. que ahí nadie se mueve. Nadie se mueve. Y le pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia a acompañarlos en todos los centros de votación. en este momento seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia en toda Venezuela. Y es abrumadora. Yo quiero, además decirles de esta acción de esta noche, que esperamos que todos nos mantengamos firmes, conscientes de lo que hicimos, orgullosos de lo que hicimos, que en los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Libre! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Fue al frente, ¿eh? Estimados amigos, los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Buenas noches. Sí será. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¿Cómo se va por ejemplo a resolver porque ya el Consejo de la Ciudad Electoral hizo un primer boletín? Ok. Ok. El Consejo Nacional Electoral ya metió un primer boletín. ¿Cómo se cambia eso? Nosotros vamos a defender la verdad. Déjeme decirle eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y le digo tenemos más el 40% de las actas. Es imposible. ¿Pero cómo se den las próximas acciones que esa emisión es falsa? Es decir, si no estamos dentro de las emisiones. Tenemos la información y tenemos las actas del 100%. ¿Y la diferencia es tan grande y siguen llegando que esto no lo van a poder parar? de las emisiones de las emisiones tan grande tan grande y siguen llegando que esto no lo van a poder parar. María, ¿Cómo se está con la comunidad de las emisiones en este momento including la administración y Harris y Harris? Bueno, hasta ahora hemos recibido muy claro y importante apoyo de muchos de los estados de diferentes países y saben lo que está sucediendo en Venezuela. Y saben que violar la voluntad de la popularidad sería representar para nuestro país y para nuestra región. Y creen que lo que está sucediendo en nuestro país es un gran movimiento social que no van a parar. Somos un movimiento civil, peaceful, y así seguirán trabajando hasta que la verdad prevalece. Bueno, desde temprano reportamos irregularidades en lo que fue, como se fue ralentizando determinados centros sin justificación alguna. Y ustedes lo vivieron. Cuando empezó el reporte, nos damos cuenta que efectivamente no debía ir a la misma velocidad con que habíamos tenido los reportes a lo largo del día, que algo estaba pasando. Y entonces comenzamos a recibir denuncias que fueron debidamente reportadas, por aquí está María Beatriz, en el sentido de que estaban sacando a nuestros testigos de cientos de mesas. Y que habían cientos de mesas que ya habían cerrado, pero que no querían imprimir el acta ni transmitir. Esa fue la señal clara. Si tú cierras una mesa y no imprimes el acta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cincuenta mesas ocurrió eso? ¿Ah? ¿Cientos de mesas? ¿Cientos de mesas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cincuenta mesas ocurrió eso? ¿Ah? ¿Cientos de mesas? ¿Cientos de mesas? Ola Maduro acusó de actos terroristas, estas cosas que ocurrieron con el tema de la acción de la unidad? Miren, déjenme decirle una cosa. Mano ganada no se tranca. Los principales interesados en que llegaran todas las actas somos nosotros. ¿Por qué crees tú que pararon la transmisión? ¿Por qué creen ustedes que pararon la transmisión? ¿Por qué creen ustedes que pararon la transmisión? Todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo sabe lo que pasó. Ahora nos corresponde a todos defender la verdad. O sea, no es solo a nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte. Pero cada venezolano tiene que defender lo suyo. Porque esto se trata de la vida de todos. De nuestro siglo. Yo no especulo con relación a este escenario. Esto no se previó. No se previó que este escenario pudiera ocurrir. Mira, nosotros sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa. Pero es que esto va más allá de cualquier cosa. O sea, esto no es un fraude más. O sea, esto es desconocer y violar grosera. No hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto. No con la información que tenemos. ¿Qué esperan de la Fuerza Armada? ¿Usted hizo un llamado? Fueron testigos de lo que vieron hoy. Y esta transformación los incluye a ellos. Yo voy a dejar que el próximo presidente... Y recuerden una cosa. Que hay un refrán popular que dice que la mentira tiene patas cortas. Pero yo decía que se iba a repetir 200 años y se atrevía a llamar a la calle y a hacer protesta. Aquí nadie está siendo llamados a la calle a violencia. Hemos llamado a la reconciliación de los venezolanos y a la paz. Ese ha sido nuestro mensaje durante toda la campaña electoral. Y además en familia. En familia. O sea, nosotros, todas nuestras convocatorias son... Lleven a sus hijos, lleven a sus nietos, lleven a sus ancianos. Nadie va a llevar a su familia a un contexto donde va a haber violencia. Todo lo contrario. Es una celebración cívica. Y en esta vigilia de celebración cívica seguimos esta noche y seguiremos hasta que prevalezca la paz. Gracias. Buenas noches. La electoral. Según lo que ha dicho María Corina Machado. Bueno, ahí hablaba Corina Machado. María Corina Machado denunciando este fraude. Y en esa línea también fue el presidente Javier Milei, señoras y señores, que dijo lo siguiente. Salió a bancarla y puso a dictador Maduro afuera. Bueno, pessoal, es eso ahí, meu pueblo. Lo que a gente temía, aconteceu. Só que eso puede no haber acabado aún, ¿no? Podemos tener alguna reviravolta ahí. Pedimos para que Dios entre y faça alguna cosa por este pueblo, ¿no? Porque no está siendo respetada la voluntad popular, ¿no? Gente, pesquisa, ela mostra la voluntad popular. Las pesquisas mostram la voluntad popular. Ah, aquí en Brasil, la misma cosa y tal. Calma, ¿no? Calma. Y aquí en Brasil, hasta daría para engolir. Daría para engolir. Y da, hasta da para engolir aquí. Pero allá no da, no da. Lá es casi imposible esto suceder. Casi imposible, gente. Era 70% a 20%. 70% de un lado y 20% de otro. O juego no se vira desse jeito, ¿no? No se vira um juego desse jeito. O negócio, ó, se eu perder aquí... Vocês vão perder seus cargos, ¿eh? Vocês vão querer ter uma vidinha medíocre. Perder emprego, ter que fugir do país. Vocês vão querer. E aí, meus amigos, pressionados, ¿no? Eles acabam arriscando vidas e a soberania da nação por causa dos seus cargos. É triste. Estou abalado, como a maioria dos brasileiros, ¿no? Acordei até mais cedo. Na verdade, foi difícil até de dormir, ¿no? Porque eu acompanhei o resultado. E aí, acabei dormindo muito tarde. Quando eu vi o resultado, foi uma decepção muito grande, ¿no? Saiu ali por volta de quase 2 horas da manhã. Em horário de Brasília, quase 2 horas da manhã saiu. O resultado era 1 e 1 e pouco. Era quase 2 mesmo. Mas ainda podemos ter alguma reviravolta, ¿no? Vamos esperar aí até os últimos minutos. Porque Estados Unidos exige recontagem dos votos nas eleições da Venezuela. Os caras já sofrem sanção, ¿no? E a tendência é piorar, é aumentar, ¿no? Tem jeito. A tendência é aumentar mais ainda. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blink, exigiu nesta segunda-feira uma recontagem justa e transparente dos votos das eleições presidenciais da Venezuela. Nas quais Nicolás Maduro foi eleito com 51% dos votos segundo o Conselho Nacional Eleitoral. Em um comunicado, Blinden destacou a importância de um processo eleitoral transparente que reflita a verdadeira vontade do povo venezuelano. Quando ele chamou a atenção para a necessidade urgente de uma recontagem detalhada de cada voto. Esperamos ver isso, né? A gente espera, né? Deus abençoe aí que dê certo para esse povo sofrido. Elei e Boric não reconhecem eleições na Venezuela. Quanto mais países não reconhecer, mais sanções ou mais chances de sanções, né? Segundo a CNN, com 80% apuradas, Maduro obteve 51,5 milhões e o seu opositor 4,4 milhões. 4% dos votos que representam 400 mil. A vitória de Maduro, entretanto, está sendo fortemente contestada por várias figuras políticas na América do Sul. Irreal discurso de Lula em cadeia nacional é desconexo com os fatos. Eu assisti um pedaço de discurso desse cara aqui. Gente, a capacidade dele de mentir desses caras é irreal. Parece brincadeirinha de criança, né? A capacidade de mentir. Cara, é um negócio brutal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer atualização a gente traz para vocês. Vamos lá. Gracias.